Una de las noticias que más impactó el mundo del espectáculo este mes fue la infidelidad de Benny Ibarra, confesada por él en su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje en el que aceptó que su matrimonio atravesó por una crisis. El comunicado fue un acuerdo que Celina del Villar, esposa del cantante, firmó en unión con Benny. Allí expresaron que debido a los problemas suscitados por la infidelidad, la pareja pasaría un tiempo separada. El acuerdo condujo al distanciamiento de la pareja que duró pocos días, pues a la semana siguiente el matrimonio decidió continuar luchando por su amor. A pesar de que el regreso de la pareja se hizo público, Celina del Villar se alejó de las redes sociales manteniendo a la prensa al margen de su reconciliación con Benny. Sin embargo, la exmodelo reapareció hermosa en Instagram con un semblante digno de quien sabe resurgir de las adversidades, con una singular pose y la mirada en alto. La imagen provocó que Celina fuese admirada por la fortaleza que impregna. La esposa de Benny no se olvidó de presumir el gusto que la caracteriza, vestida con una blusa animal print y pantalón negro. Junto a la imagen la esposa de Benny y Barra escribió el siguiente mensaje, me gustan los estampados fuertes combinados con piezas neutras. La instantánea recibió más de 1500 me gusta y diversos comentarios que mostraron el cariño y admiración de sus fans, ante la adversidad que su matrimonio acaba de atravesar. Con información de quien e Instagram, arroba Celina del Villar 1. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!